Los caballos Los caballos Nos dicen que si no se recorren para atrás Que porque no dejan ver a la gente de allá arriba Eso nos dicen por ahí los organizadores Compadre Nosotros les pasamos por ahí el aviso Gente que está por aquí en los tubos De favor le piden que se retire un poquito para atrás Para que puedan ver las personas de allá arriba Ahí está Ahí está el mensaje ¿Cuál quieres compadre? El Tarasco Claro que sí, ¿para quién? Bueno compadre Otro corollazo por ahí Nos están solicitando el Tarasco A ver si ya está el toro Alcanzamos a tocar esta melodía ¿Eh? Juan Ramírez Ya está Todavía no ¿Ya? Vamos a esperar compadre Ahorita te tocan el Tarasco Ahorita tocamos el Tarasco Por allá amigos de la banda Para complacer aquí el punto Porque el público Aquí en el Ojo de Agua Es el número uno El público es el número uno Queremos darle la bienvenida A gente bonita Que viene allá de la Unión Americana Amigos que vienen de Texas Un saludo para ustedes Amigos que vienen de California También bienvenidos Por allá los que vienen del estado de Minoix A todos ustedes compadre Bienvenidos Se diviertan por aquí en el Ojo de Agua Su tierra natal Y a todos los que vienen de los alrededores Por supuesto Véngase Lobito Lobo ¿Ya está listo Lobo? Lobo, Lobo ¿Estás ahí? A ver Está el Lobo Amarrándose en la escuela compadre Como en aquel puentito Ahí está el Lobo El jefe El que porta el campeón De esta gran cuadrilla Quiero más Lobo De Cherán A ver Por allí vamos a esperar O alcanzamos a tocar otra melodía Amigos de la banda Revíntense otra melodía Porque si no me huele a velorio Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que en puerta lejos pueda andar Yo no soy Juan Corrado Pero soy de Michoacán Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima Yo traigo entre seca y seca El agua que ya brillan Ahí los callos son pilos Y las muchachas bonitas Y ahora me van a ver Y la hoja que ya brillan Tú me duele a mi Mi luz Mi luz ¡Para la sierra! Yo no soy No soy No 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 ¡Gracias!